Guardavidas Costa Ballena Life Wars dio a conocer por medio de su página en Facebook que para el próximo miércoles el tamaño de las solas va a incrementar de manera significativa. Por esa razón hicieron un llamado a todos los visitantes a tener mucho cuidado durante los próximos días. También indicaron que las corrientes de retorno están expuestas al frente de la boca del río Barú y al frente de la torre de Guardavidas, por lo que mencionaron que la playa cuenta con demarcación la bandera roja que significa lugar peligroso sin acceso a nadar. Bandera roja con amarillo están ubicadas un poco más al sur del puesto de Guardavidas. Deberían ir a ese sector donde está el banco de arena más seguro. Guardavidas Costa Ballena es una organización diseñada para asegurar el bien de estar de las personas y disfrutando de la playa. Tienen guardavidas en Playa Hermosa de Uvita y Playa Dominical.